Esta es una salsa muy fácil, 150 de panceta, le sacas la piel, la cortas en el ardón, estirita finita y la pones en la sartén, sin aceite, sin nada, porque con la grasa que tiene ya se hacen solas una vez que se hizo bien, que está bien doradita, pones una pasta mientras tanto a fuego mínimo 200 ml de crema de leche, que es un pote un poquito de sal, pimienta, muy poquita sal porque ya con la panceta y el queso parmesano es muy salado a los 2 minutos que pusiste la crema de leche, queso parmesano y lo removes un poquito a los 2 minutos agarras una yema de un huevo, así como la saco yo con la botella, la pones la removes rápido para que no se coagule y 2 minutos, a los 2 minutos ponele ahí agregas la salsa, la salsa cualquiera, la pasta y con un poquito de agua de la olla está bien, mejor, la removes, la removes, la removes, la removes y te lo comes